Buenos días, mi nombre es Roberto Castellano y les muestro aquí este dispositivo que tiene como nombre Bomba Cebadora Chupacabra. Con este dispositivo usted puede cebar la tubería de la calle para instalar su bomba. Les voy a mostrar de qué manera lo puede hacer. Aquí tenemos la tubería que viene de la calle y entra la bomba y sale hacia los tanques. Cuando a nosotros no nos llegue el agua normalmente, nosotros qué hacemos. Cuando el agua está estancada en la tubería, nosotros desconectamos la tubería que va hacia los tanques. Desconectamos la tubería que va hacia los tanques. Y como el Chupacabra tiene un conector macho tubrica, lo podemos enroscar de esta manera. Cuando nosotros vamos a utilizar este dispositivo, tenemos que tomar en cuenta, para utilizar este dispositivo, el Chupacabra tenemos que tomar en cuenta que cuando vamos a jalar, esto debe estar cerrado. Y cuando vamos a empujar, ella sola va botando el agua. Cuando nosotros empezamos a jalar y saca todo el aire, y empezamos a bombear, ella empieza a botar agua. Cuando esto empieza a botar agua, nosotros podemos encender la bomba. Quiere decir que la tubería está cebada. Cuando jalamos, debería estar cerrado. Cerramos, jalamos, sortamos y empujamos. Esta es la manera como ya se va a la tubería. Jalamos, cerramos, jalamos, y empujamos. Y ya solamente de esta manera. Lo hacemos varias veces, cuando el agua empieza a salir por esta parte, quiere decir que ya nosotros podemos instalar la bomba. Ya la tubería está cebada. Después que instalamos la bomba, vamos a prender la bomba. Para que se le encuentre como... No, 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 no. Ahí nos podemos dar cuenta que la bomba está jalada. Cuando esto pasa, ya la tubería está lista. Quiere decir que ya está cebada, ya la bomba está bombeando. Y podemos instalar la tubería hacia atrás. De esta manera, después de que estamos aquí. Y ahí nos conectamos otra vez la tubería hacia atrás. De esta manera, estaría lista. Y ya estoy ya mencionando en este paso con la tubería de la abuela. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias! Y ya está listo. ¡Gracias! Y ya está listo.